Oscar, ¿estás en línea? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en línea desde el estado Zulia, en Maracaibo. ¿Estamos al aire? Qué lindo. Me encanta Venezuela. He estado varias veces, pero yo voy a la zona de mar, a Puerto La Cruz o a Los Roques, porque me gusta el buceo. Está bien, está bien. Martín con nosotros se acaba de reincorporar al estudio. Martín, yo, todo tuyo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué decís? ¿Cómo va? Un fuerte abrazo desde acá, desde Venezuela. Estamos en el estado Maracaibo, en el estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo, participando de la segunda consulta popular que se realiza en Venezuela para que los consejos comunales voten sus proyectos participativos. Así que imaginate que es todo un acontecimiento que se da después del triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro. Nosotros vamos a estar informando de todo lo que está ocurriendo. Estamos recién llegados al aeropuerto. Sí, decime. ¿Cuál es la razón por la cual no se puede satisfacer los pedidos de Brasil y de algunos otros países que en realidad no están en contra de Maduro ni de la revolución venezolana? Bueno, lo que pasa es que desgraciadamente hay una serie de cuestiones que a veces no se tienen en cuenta que es la funcionalidad que pueden llegar a tener ciertas posiciones políticas con la agenda del imperialismo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta de que hay una circunstancia en este momento que ha determinado a través del Tribunal Supremo de Justicia que el ganador de la elección es Nicolás Maduro y el que quiera reconocer que lo reconozca y el que no vea que hace porque lamentablemente cualquier opinión desde el exterior es una intromisión en la vida política de Venezuela. Entonces nosotros tenemos que entender esta clave de geopolítica desde lo que significa la autodeterminación de los pueblos. Estas son las palabras que te diría en este momento estoy subiendo un bus para dirigirme hacia una comuna así que bueno, me comprometo a que nos volvamos a encontrar en una hora, dos horas porque yo voy a estar cubriendo durante toda la tarde. ¿Te parece? Nosotros no vamos a tener aire por entonces pero de todas maneras nos comprometemos el domingo que viene a charlar de este tema. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo. Un abrazo grande, querido. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo. Fuerte abrazo y muchas gracias. Un fuerte abrazo hermano. Hasta luego, no por nada. Oscar Rotundo desde Venezuela en el cierre de la mañana de Juan Domingo.